RAPTRAP RECORD Esta vez por la mañana, la motita me puse a forjar A mí me vale madre, si por él tú fue el vecino, viene a tocar Pero no le voy a rolar, porque es bien sordo el otro día lo vi fumar Ahora se tiene que aguantar y hornear, porque ni la chora va a quedar Siempre me levanto a mi caina pa' regañarme, siempre me levanto con ganas de acostarme If you can keep the plane in the air, your reason up to be will be this girl If you want to kiss a Mary, ain't homey wey, el Eri siempre se pone en la derenada wey Juana es tan puta que nadie la deja prendida, y aunque no tenga money que conmigo la ofrecida Mi jefa se la sabe, ya ni le cerro con llave, ya ni me regaña pero la hay aunque la clave El pinche jarabe del agave no es mi nave, la verde me relaja y es un gusto andar bien grave Si fumo amanecido duermo y parezco cadáver, manchoso no me alcanza pa' todo lo que me cabe Me la curo hasta con chistes de wasabi, grifo todo soy es suave, le fumo siempre hasta que sube antes por la mañana Una de las motitas me puse a forjar, a mi me vale madre, si por el tufo el vecino viene a tocar Pero no le voy a rolar, porque es bien sordo el otro día lo vi fumar Ahora se tiene que aguantar y hornear, porque ni la hechora va a quedar Vecino, por favor, con todo respeto, homo no, si fumo, lo vi desde el techo ¿Qué pasó? Vámonos, yo rolo derecho, keep wax, hot cheese le echo Sobre homies, tú un besé, un gallo alivianese, mi gente concentrándose, yo siempre dopándome Sobre homies, tú un besé, un gallo alivianese, mi gente concentrándose, yo siempre dopándome Por mucho tiempo contuve mi voz, meditando estuve en nubes con los grandes maestros ancestros Quemando mi vida con llamas del sol, prefiero a María mil veces calcón Pocha terremic, prende taquirol, a la verga se vecino farol Hasta su hija la hice mi hoe, lo que la alucinó, seguro que fue mi bong Le preparo otro hit, completo se lo fumó, no diga que no se vi, que es bien remarihuanó Cuando al techo me subí, vi que también le jaló Otra vez por la mañana, en la motita me puse a forjar A mí me vale más, yo soy por el tupo, el vecino viene a tocar Pero no le voy a rolar, porque es bien sordo el otro día lo vi fumar Ahora se tiene que aguantar y hornear, porque ni la chora va a quedar Eh, 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 eh No, 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 no